Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón no lo puedes atar No, no, no Y yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Si te gano, pierdo libertad Y yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Si yo no me quiero enamorar Guarda en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón, ¿quién le puede explicar? No, no, no Y yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Si te gano, pierdo libertad Y yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Si te gano, pierdo libertad Y yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Si te gano, pierdo libertad Si yo no me quiero enamorar Si yo no me quiero enamorar Sonido de ludicICO Sonido de ludic堂 Sonido de ludic���a Sonido de ludicantí Sonido de ludicido Sonido de ludicantim